Vámonos con todos los temas para seguir bailando en el mismo rato Justamente la voz de mi papá de Marco Luisano y esto es El Negro, José Vamos a bailar conmiglas a especialistas de Guadalajara, Morelos Bienvenidos Vamos a bailar conmiglas, a especialistas de Guadalajara, Morelos Vamos a bailar conmiglas, bienvenidos Un vuelo olvidado, no sé por qué Y un surda a pesar de volver, no me dejó de En el pueblo lo llamaba, que no lo sé Mami, lo relojó, José Y un surda a pesar de volver, no me dejó de En el pueblo lo llamaba, que no lo sé Y en el pueblo el color de la noche sobre la piel Es muy bien, es que el nombre del sol es A mi no lo leí, no lo sé Y un surda a pesar de volver, no me dejó de En el pueblo los pulling, que no lo sé Y un surda a pesar de volver, no me dejó de Venirá a aparecer, no me dejó de Vuelo, nariz no me dejó de Vuelo, nariz no me da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!